La Secretaría de la Defensa Nacional emite licencias de portación de armas de fuego a civiles para que ejerzan la labor de guardaespaldas, escolta, guarro como le quieras llamar. Después de la intro, aquí con el mono. Armas de fuego a 360 grados en México. La Secretaría de la Defensa Nacional emite licencias de portación de armas de fuego a 360 grados en México. Soy su compa Tom Simio Cheney y el día de hoy, señores, vamos a platicar respecto de un tema que constantemente nos preguntan, pero no nos lo preguntan muy, muy directamente, pero hay muchas interrogantes en lo que son nuestras redes sociales. Recuerden que tenemos Facebook, Instagram, tenemos Twitter, que vale pa' pura pinche ñonga, tenemos YouTube, que es lo más cabrón que tenemos, y también tenemos nuestro canal de Telegram, y también teníamos TikTok, ya íbamos a llegar a 100 mil seguidores este pinche fin de semana, pero valió corneta, señores, nos lo acaban de quitar y ya estamos viendo cómo chingados abrir el otro, vale, pa' pura madre, TikTok, señores. Pero bueno, el día de hoy, señores, vamos a platicar sobre ese tema que les platicaba yo en la intro. Pero muchas personas dicen, es que yo quiero tramitar mi licencia de deportación para ejercer funciones de escolta. Esto es real, no es real, cómo chingados funciona. Muchas veces decimos, bueno, la Sedena da, de acuerdo a la Ley Federal de Armas de Fuego Explosivos y todo el pinche pedo, te da la licencia, es que es individual particular o particular individual de deportación de arma de fuego. Siempre me equivoco con esas dos putas palabras que van al centro. Pero la cosa es que te da una licencia para que traigas el cuete aquí en la cintura para que te defiendas. Entre todos los pinches requisitos que hay, hay uno. Tienes que hacer un documento en el cual señalas que por motivos de tu trabajo, por motivos de la zona en la que vives, el riesgo de pendejada y media, un chingo de cosas, si ya fuiste secuestrado, robado, violado, ultrajado o cualquiera de todas estas, pues lo puedas justificar con diversos documentos y con tu narrativa para que ellos determinen si te dan o no una aportación a ti o a tu persona. Claro que la podrías usar con todas las personas que vayas, con toda la gente que te acompañe o gente que no te acompañe, pero vayan y tengan en el camino, tengan un problema que pueda costarles la vida. Entonces tú te haces responsable del uso de esa arma de fuego. Ese es un trámite que existe entre la Secretaría de Defensa Nacional. Esto no significa que porque sea un trámite te lo van a dar. Es más fácil ganar la lotería. Ya señores, hace unos días subimos un video que estábamos allá de paseo con toda la banda del mismo Beto allá en Tuxpan, Veracruz, señores, en el cual platicábamos que la Secretaría de Defensa Nacional asignó tan solo dos licencias, 2.4 licencias de portación de arma de fuego por año a el estado de Guanajuato, señores, al estado de Guanajuato. Bravo, bravo, bravo. Dos licencias para un lugar donde hay aproximadamente 6 millones de habitantes. Esto significa que es más fácil que uno de esos ojetes, de esos 6 millones, se gane la lotería, incluso el premio mayor, a que te den la aportación. ¿Por qué? Porque hay un inciso en el que dice que la Sedena se reserva el derecho de, pues, dártela o no dártela. Esto significa que si de acuerdo al criterio de ellos no cumples los requisitos, te van a decir simplemente que en él. Pero no solo es eso. Muchas veces meten su documento y dicen, yo me voy a aventar para meterla. Huevos, todos queremos la aportación. A huevo la voy a meter. Y la meten y de repente, pregúntenle a mi compadre, te dicen, pinche compadre, un abrazo, pinche compadre, fue de los valientes, que dijo, a mí me vale verga, la voy a meter. Y simplemente fue al revés. ¿Sí? ¿Me entendieron? Qué chingón. Agarran y te dicen, señor, ya tenemos su respuesta, venga por ella. En lugar de decirte, sácate a chingar a tu madre desde el principio. Entonces viajas a México, gastas en un avión y de vuelta la chingada, te la dan en un sobre cerrado y la abres y dice, vayas a usted a chingar a su madre, no hay licencias porque usted donde vive hay seguridad pública, señores, entonces déjenos el trabajo a nosotros. Sí, señores, así lo dice claramente la Secretaría de la Defensa Nacional. De forma general es lo que te dice, que hay seguridad pública donde vives y que le dejes la chamba, pues, a la seguridad de tu zona, que tú no puedes ver por tu vida, que se lo dejes a los güeyes que seguidos se la pasan extorsionando a toda la pinche banda en tu colonia. No quiero decir que todos los policías son iguales. Nosotros, de que estamos yendo a la Asociación Nacional de Instructores de Tiro, hemos conocido muchísimos policías que dicen, no mames, este güey es bien a toda madre. Güeyes que son bien a toda madre y que se ve que son estudiosos y que entrenan y la chingada, pero hay un chingo de policías que se juntan con la rata, o ellos mismos son la rata, pero rata con charola, y esos son los más peligrosos, porque aparte, pues, tienen radios, tienen protocolos, todos de la institución y trabajan para la pinche pudredumbre. Entonces, esos son los más peligrosos. No significa que los que te vayan a atender a ti sean buenos o sean malos. Siempre en todos lados hay buenos y malos, hasta en los mangos. Vas a comprar unos putos mangos y uno te sale con gusanos y eso no es culpa del que te lo vendió, ni de la charola, simplemente así es. En todos lados hay ciudadanos buenos, ciudadanos malos, hay de todo. Las instituciones no son las malas, el pedo somos la gente. Entonces, en este caso, la Sedena te dice, no puedes, digo, no, no puedes, no. Nosotros no te la vamos a dar porque hay seguridad pública, pero todavía te hace viajar, te hace viajar pensando que sí, te la van a dar. Y mucha gente viaja y pues creo que pareciera, al contrario, pareciera una burla. ¿Una burla para qué? Para que la gente se canse, se canse de hacerlo, porque dirán, no, es que es privado el trámite. También la compra de armas de fuego es privada y te la mandan por correo. La respuesta, sí o no, así de fácil. Te faltan documentos en la llegada. Es que te dijeran a chingar a su madre por correo, así de sencillo. ¿Para qué chingar hasta hacer dar la vuelta? ¿Para qué? Para que la gente no tenga ese incentivo de, ah, vamos a sacarla. Constantemente se hacen evaluaciones de las ciudades más violentas del mundo. Y México tiene un chingo y en los primeros 10 lugares tiene, no sé, güey, 5, 6, 7, tiene un chingo de ciudades. Entre ellas, el estado de Guanajuato es uno de los más ojetes del país, ¿no? Para vivir, para vivir está bonito el lugar. Pero ya como sociedad, para vivir bien, sí está cabrón. Sí está cabrón por todo el pinche pedo que hay con la delincuencia, ¿no? Con el huachicol y con el narcotráfico. Está muy cabrón el pedo. Y aparte, no solo eso, antes era huachicol, narcotráfico, que tiene pocos años que escuchamos el huachicol, la mujer era un pinche delito bien viejo, ¿no? Huachicol, narcotráfico, pero hoy en día también hay muchas bandas de güeyes que simplemente se compran un cohete y se ponen a delincuir y son vecinos, son amigos, son parientes y dicen vamos a darle y no son parte de ningún cártel. Son asociaciones independientes, ¿no? Dedicadas al crimen. Entonces, es uno de los estados considerados como una de las ciudades más violentas del mundo y simplemente la SEDEN autoriza más o menos 2.4 licencias de portación al año. Nada más cálale a quién se las dará quien sabe, cómo las dará quien sabe, el porcentaje vale para pura madre, porque no vamos a comparar las que dan contra las que meten contra las que autorizan, porque puede ser que ahí sí sea representativo el número, pero si tú lo ves contra la cantidad de ciudadanos, 6 millones contra dos portaciones, eso es una mamada, ¿no? Entonces, por eso a la gente le decimos, la neta es que es un pinche trámite que vas a ir a gastar tu dinero, tu tiempo, tus recursos, mejor dedícate a otra puta cosa. Ponle más saldo a tu celular y ponte a estudiar de armas de fuego para que habamos más personas capacitadas y estudiando relacionadas a temas de armas de fuego y podamos enseñar a otras generaciones. Gasta tu dinero mejor en algo más provechoso. La portación es una mamada. Pero para no desviarnos de a lo que íbamos, las licencias de portación que se emiten para escoltas, para guardas, ¿no? Es una licencia colectiva, pero no se la dan a ellos, se la dan a una empresa de seguridad y los que quieren ser escoltas se meten a la empresa de seguridad como empleados, les hacen examen la chingada y la empresa les da una licencia colectiva. Les dan una licencia colectiva para poder portar un arma de fuego para las chambas de la empresa y la empresa ya te renta con algún principal. Pero no te dan una licencia particular. Si tú metes una licencia particular directo en la Sedena, oiga, es que, ¿sabe cuál es el problema? ¿Por qué quiere una licencia? Quiero ser escolta. Te van a mandar a chingar a tu madre. No es parte. Es por tu modo de vivir, por tu empleo, por la zona en la que vives, por problemáticas que ya hayas tenido. Son algunas de las justificaciones. Pero el querer ser escolta no es una justificación. Te van a retachar. Ahí tienes que buscar una empresa de seguridad que se dedique a dar servicios de escolteo, de escolta, de VIP, ¿no? Para cuidar a algún cabrón. O para empresas de seguridad privada que dan servicios de custodia de valores, todo ese pedo. Entonces te metes y esos güeyes te asignan una licencia y te asignan un jale. Pero no es una licencia tuya. Tú cuando sales a esa licencia, pues la cancelan y ya se la asignan a otra persona. Porque tiene una, no sé si tenga cierta cantidad cada empresa de seguridad privada, de licencias y esa licencia se la asignan a otro cabrón. Entonces tu licencia nunca fue tuya. Fue de una empresa privada que te pagó por dar un servicio, ¿sale? Entonces no, si tú metes tu solicitud para que te den una licencia para hacer escolta, pues te van a retachar. Señores, recuerden que tenemos nuestro servicio de asesoría para la adquisición de armas de fuego ante la Secretaría de la Defensa Nacional. Si es para tiro y caza, no te desgastes con nosotros. La asesoría te la da el club. ¿Para qué chingados te hago, pendejo? Si tú lo que quieres es adquirir un arma de fuego para la protección de tu domicilio, sí te podemos asesorar. Del inicio de tu proceso hasta que tengas tu arma de fuego en la mano, aunque nosotros no te damos ninguna garantía de que la Sedena decida autorizarte o no el arma de fuego. Lo que hacemos es que te guiamos durante todo el proceso y le damos un poquito más de punch a tu trámite al revisar los documentos y ver que no se te vayan cosas que constantemente a la gente se le van y nosotros estamos leyendo en las redes sociales. No le pagamos a nadie, no utilizamos gestores, no ni madres. Simplemente nosotros te asesoramos durante todo el camino. Revisamos tus documentos, te decimos dónde saques las citas, cómo mandas los documentos, cómo hagas tus pagos, te damos los formatos. Te ponemos todo prácticamente en bandeja de plata. El trámite es totalmente gratis para los que digan ¡Ah, es que ese hijo de su pinche madre está cobrando! El trámite es totalmente gratuito. La Sedena no cobra ni un peso. Bueno, sí te cobra 400 y tantos baros por la autorización y 170 más o menos por cada registro de un arma de fuego. En realidad te costaría casi 600 baros tu trámite ante la Sedena, pero acá lo que pagas es la asesoría para que te guiemos en el camino. ¿Sale? Y recuerden que también, si a ti te autorizaron o quieres dejar documentos o vas a ir a comprar, también tenemos un servicio de traslado. Mándame un WhatsApp al número que está apareciendo por acá abajo en la descripción o los comentarios y te llevamos al Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos y a la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones a que adquieras tus armas de fuego y te regreses a tu terminal o tu aeropuerto de forma tranquila y que te esté esperando ahí el chof afuera de la de CAM en el registro por ahí echándose unas pinches quesadillas y pues no te vengas a perder a la Ciudad de México. Aunque los GPS prácticamente te llevan para todos lados. Pero para el que se sienta inseguro pues ahí estamos señores o para el que no quiera manejar si quieren asistir a alguna de nuestras prácticas de tiro donde disparamos pistola 22, 380 rifle 22 y escopeta del 12 señores para principiantes dejenme un mensaje por abajo en el WhatsApp ahí están apareciendo nuestros números en la descripción y en los comentarios del video y les damos las siguientes fechas. Y también recuerda que si tienes un grupo de 5 personas en adelante pues podemos hacerte un grupo privado en el cual pues vamos a ver más cosas que si fuera un grupo abierto porque tenemos más tiempo en el club de tiro. Señores cuídense mucho un abrazo y hasta luego con mis wepis ¡A la vemos!